Buenas tardes mi gente de Jardín y de otras partes donde no me escuchen. Soy Luis Miriam Hidárraga y el nombre de mi hijo es César Augusto Hidárraga Marín. Falleció en Alemania el jueves pasado y falleció en Munich. En este momento todavía está en la clínica donde falleció. Pues lo tienen congelado y están en espera de la cremación. Quiero que mi gente en Jardín o en otros lugares sepan el porqué estamos en esta lucha de que pronto yo pueda conseguir para que mi hijo vuelva a la tierra. Ya se sabe que son las cenicitas pero al menos yo tengo el consuelo. La historia fue esta, él estudió en la universidad en Tioquia en enfermería profesional y la idea de él siempre o el pensamiento de él fue siempre superarse más. Él tenía un hijo muy brillante entonces también quería que su hijo progresara y se lo llevó a Alemania. Se fueron a Alemania. Mi hijo llegaron allá bien pero mi hijo empezó como a enfermarse de unas depresiones. Estuvo dos o tres veces estuvo en el hospital. Se alivió dos veces y esa vez que recayó sí como que ya fue más grave y ese fue el desenlace de que mi hijo murió. No, pero la verdad hasta ahora no sabemos, todavía no nos han dado el dictamen, pero ese fue el desenlace. Lo que yo quiero decirle a la gente es que por favor me ayuden porque es un precio. Traer a mi hijo es muy caro. Allá están cobrando, son como protocolos, por ejemplo, cremar el cuerpo, hacer la repatriación. Eso nos están cobrando cuatro mil euros. Vienen a ser como 18 millones de pesos. La consul de Colombia en Alemania nos está ayudando mucho, pero más sin embargo no ha podido a que nos rebajen. Aquí los jardineños están todos que yo, la verdad, yo no tengo con qué pagarles luchando y recogiendo porque me lo han dicho. Entonces, por ese sentido, he estado un poquito más, me han alivianado la pena porque, la verdad, yo estaba desesperada porque yo no quiero dejar los restos de mi hijo. Como católica, como ser humano, quiero tener así sean las cenizas de mi hijo y darle cristiana sepultura. A mi nieto ya tenemos como muchas, tenemos muchas opciones. El niño está muy mal, pero el niño queremos como que pronto la gente o allá en Alemania resulten colombianos que los animen, que lo animen porque él es una persona brillante también. Y de pronto se pueda quedar y allá colombianos lo apoyen, lo acompañen. Y si no, pues que se venga y yo seguir dándole el estudio y que siga adelante. Eso es todo lo que yo le pido y de antemano les agradezco a todas las personas que me puedan ayudar. Bueno, yo también le quiero contar al pueblo que lo que pasa es que uno, yo he sido una persona muy organizada en mis cosas. He trabajado mucho, la gente sabe, pero yo, decir, el dinero que tenía guardadito, mis ahorritos, yo hace, vengo de un cáncer de sófago y tuve muchos gastos y por eso pues la ida de César, la ida del niño, yo les colaboré. Entonces quedé sin platica, por eso yo le quiero contar a mi gente, no es que uno vaya como a usar o algo, o bueno, esta señora ¿por qué hizo eso? Sino que a uno muchas veces le ocurren cosas en el transcurso de la vida. Y yo lo quiero compartir con todos mis paisanos y toda mi gente linda de jardín y yo sé que los jardineños somos muy organizados, muy humanos y esa fue mi historia de que vine, estoy en una recuperación de un cáncer de sófago y quería contarles también que estoy muy aliviadita. Pero quedé sin plata y ustedes saben los tratamientos, los pasajes que tuve en Medellín, estuve mis y medio allá en Medellín, gasto de pasajes, de fórmulas, de cosas así. Entonces queden peladitas como decimos los paisanos. El sábado una señora Lady Villa, una persona muy especial, se me ofreció o pensamos o le pedía el favor a ver si ella de pronto le pedía permiso al alcalde para una cabalgata. El señor alcalde fue muy bueno y nos dio el permiso y ella va a organizar una cabalgata el sábado con una condición de que nos cuidemos porque en esta enfermedad que hay tenemos que cuidarnos mucho. Entonces es hasta las nueve de la noche, sin consumo de licor, yo le pido que nos cuidemos y no vayan a abusar de la confianza que nos dio el señor alcalde y que por favor nos colabore. Bueno, yo les voy a presentar de las personas que me están ayudando en Jardín, son muchísimas, pero la persona por mi lado de mi familia es Hermes León Patiño Marín. Él es primo mío y él está muy, muy ayudándome porque es un apoyo. De mi familia toda he recibido el apoyo, pero Hermes ha estado muy pegadito. Él es profesor del colegio de Jardín, una persona muy honesta, muy buena, entonces por eso él está al lado mío. Soy Hermes León Patiño Marín, vivo en el municipio de Jardín, soy docente de profesión, nace de 20 años en este municipio. Soy primo hermano de Miriam Hidárraga, la mamá de César Hidárraga. Estamos colaborando en esta gran causa, recolectando dineros para poder pagar los costos de lo que tiene que ver con la cremación del cuerpo del hijo de mi primo. Yo coloqué mi cuenta de ahorros en el banco Bancolombia, el número de la cuenta es 1047-70-60-195. Para las personas de buen corazón que deseen colaborarnos para sus donaciones, la pueden hacer en esta cuenta. Nosotros requerimos de 4 mil euros solamente para el proceso de cremación del cuerpo del hijo de mi primo. Y ya las demás cosas que tienen que ver con los gastos del regreso de las cenizas de él y del hijo de él que se llama Servidárraga, estamos gestionando con el cónsul, la cónsul Marta Medina, que está en Berlín y ella nos está colaborando con este proceso. Muchas gracias a ustedes, de corazón un Dios le pague. Muchas gracias a todos los que nos puedan colaborar. Esto me ha alivianado y me ha tranquilizado un poco este dolor, porque yo no quiero dejar a mi hijo por allá. Muchas gracias. 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 Gracias.